hola bienvenidos a mi canal moracho electrónica en este momento tenemos un oppo a 17 al cual vamos a aprender el día de hoy a entrar a modo desarrollador para esto vamos a buscar el icono de ajustes vamos a entrar aquí y vamos a buscar acerca del dispositivo en los últimos renglones está luego buscamos la opción versión dentro de versión la primera opción dice número de compilación vamos a tocarlo varias veces una dos tres cuatro cinco seis siete ahora está en modo desarrollador regresamos y vamos a encontrar esta opción aquí dentro de ajustes ajustes del sistema bajamos a los últimos renglones y la penúltima opción dice opciones de desarrollador y ya tenemos a nuestra disposición todos estos parámetros para nosotros poder modificar algunas cosas que queramos hacerlo directamente al sistema debemos tener mucho cuidado con alterar estos parámetros porque puede afectar directamente el buen funcionamiento de nuestro smartphone android espero les sea de gran utilidad y nos vemos en próximos vídeos y